bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado una válvula pcv estropeada puede producir ralentín estable en el motor a ver la respuesta es que sí os explico esto ocurre normalmente cuando la válvula pcv se está estropeada y se queda abierta en ese caso lo que ocurre es que aparte de los vapores que se producen dentro del motor va a salir aceite del motor vale ese aceite va a manchar tanto el sensor MAF vale el caudalímetro el sensor IAT y el sensor MAP la EQ necesita conocer los valores que le dan estos sensores tanto de volumen de aire que ha entrado en la admisión como la temperatura de ese aire como la presión de ese aire si los valores no son correctos porque están sucios de aceite esos sensores no va a poder hacer correctamente la mezcla estequiométrica vale y esto va a producir el ralentí inestable aparte que el propio aceite en cuanto se empiece a quemar en la cámara de combustión pues también modifica el ralentí vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal